Mi mamá mira hace más o menos alrededor de 15 años atrás que se crió este centro de día en la cual fue una inquietud de un grupo de mamá de catequesis que viendo las necesidades que había de los abuelos que estaban desamparados, solos, sin contención trataron de formar un grupo para darle por empezar la merienda nada más y bueno, esta gente consiguió un salón prestado y empezaron ahí a trabajar de a poco después más adelante los salones ya no se prestaban más, tuvimos que empezar a alquilar y ahí fue donde me integré yo y un poco como que mi inquietud fue si nosotros teníamos cuatro comidas diarias y los abuelos tenían una sola merienda nada más ver cómo podíamos lograr de que ellos también tuvieran un almuerzo digno y una merienda así que bueno, fue un poco bastante luchar para poder conseguir todo pero bueno, gracias a Dios se consiguió y ahora después fue la lucha de tener la propia casa y esto hace ya nueve años, va a cumplir ahora el 12 de octubre que se fundó a donde estamos ahora donde consiguieran ellos la contención de estar como están todos, cualquiera en su domicilio tener su recreación poder decir bueno, en la tarde ellos tienen juego de cartas, juego de bochas, juego de tejo comparten los martes y jueves con un chico que viene de deporte hace año con los otros que lo está acompañando prácticamente y tratamos de bueno, de brindarle cada vez un poco más pero hay muchos proyectos por hacer que creemos que algún día se van a lograr una de las cosas es ampliar esto, porque aspiramos a ampliar ¿Y usted viene siempre aquí al hogar? Sí, vengo a jugar a las cartas y a veces hay días que vengo a comer Está lindo el lugar, ¿no? Sí, sí, Tapiola Bastante bueno, buenísimo ¿Se encuentra con otros amigos? Sí, somos varios Siempre viene mucho anciano y algunas ancianas Somos varios, somos como 20 Y hoy va a haber mucho porque hoy se juegan las cartas Los días jueves y viernes Los de jueves y los días martes se juegan las cartas ¿Y quién es el mejor jugando las cartas? Papá Contarle al abuelo Ese siempre pierde ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Bien, Santiago Bueno, Santiago, cuéntenos ¿Viene siempre acá al hogar? Sí, a veces, a veces cuando me acuerdo ¿Vive acá cerca? Sí, atrás de la escuela 11 Hace rato, hace años que vengo acá Desde cuando estaban allá en frente en la YPF Después hubo un cambio, vinimos acá Y estamos acá Y cuéntenos, ¿por qué le gusta? ¿Qué es lo que encuentra acá? Sí, porque acá te encontrás con todo Y te la pasas bien Tenemos las bochas, el tejo Que ahora la están arreglando, la del tejo Bueno, yo creo que nosotros siempre dijimos No es la cuestión del plato de comida Sino es la cuestión de compartir De compartir con sus pares Porque la verdad que le digo yo Esto es como que, bueno Vienen, conversan, charlan Pasan un rato lindo Incluso tenemos, te digo más A veces ahora no más El jueves que viene Tenemos un grupo que viene Y toca música Y ellos la pasan bien Bailan, ¿viste? ¿Cuántas personas vienen diariamente? Bueno, nosotros en este momento Hay alrededor de unos 10 abuelos Pero porque hemos tenido Desgraciadamente pérdidas de abuelos Que este año nomás Hemos tenido una pérdida Como de 4 abuelos Entonces, este Eso también se siente Y no se puede incorporar más Porque, ¿qué pasa? Nosotros estamos ahora en este momento Con un subsidio municipal Y ese subsidio municipal Con ese subsidio Tenemos que comprar La comida Pagar impuestos Y pagar los sueldos De las chicas Que son las que cocinan Las que cocinan Tenemos una chica en la mañana Y otra en la tarde Y este Y no nos alcanza Es muy poco el importe No te lo digo porque bueno Bueno Un poco de eso también Por ese tema Queríamos hacer la entrevista Hay otras organizaciones Que tienen ganas de ayudarlos Y entre ellos La juntada Que organiza para este sábado Una peña, ¿no? Para juntar algunos fondos Acá para el hogar Claro Justamente La juntada Que es una peña Donde está haciendo beneficios A distintas instituciones A ONG Fue la convocatoria De que poder hacer algo Para poder juntar algo Para beneficio de acá ¿Viste? Yo la verdad Que se lo agradezco mucho Al grupo Porque para nosotros Es una gran oportunidad Ya Que se lo agradezco Que se lo agradezco